Amigos del fútbol, bienvenidos. Aquí estamos en los comentarios hoy el señor Diego Fernando y el Saula en los relatos, mi nombre es Rodolfo de Paoli. ¿Cómo estás Rodo? Un saludo cordial para todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido. Esta es una de las cosas lindas de este deporte, la posibilidad de medirse ante equipos más fuertes y de poder demostrar que están para cosas grandes. Veremos si pueden aprovechar esta oportunidad única. ¿Qué opinas de partido hoy Diego? Ojalá tengamos una gran jornada de fútbol. Me extraña Diego, si usted lo dice, ¿cómo lo voy a discutir a usted, maestro? Amigos del fútbol, ya se vive, se siente, se disfruta en este imponente estadio. Ante una verdadera multitud, los jugadores ya están saliendo al campo de juego. La orden del juez y el partido que ya comienza. La orden del juez y el partido que ya está. Recupera la pelota. Matic. Un poquito fuerte a trabar esa pelota, es infracción. Rodríguez. Silva. Nacho Monreal. Dickey. Silva. Cavani. Rechaza la pelota, bien defendido. Nacho Monreal. Nacho Monreal. Rodríguez. Silva. 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 Cavani. Mata. Dickey. Vamos a entrar en los últimos 15 minutos de este primer tiempo. Matic. Matic. Marciall. Mata. Para la rica es falta, y tiene un tiro libre a su favor. Matic. Matic. Marciall. Lindelof. Matic. Marciall. Marciall. Ahí está. Matic. Matic. Buen trabajo de equipo. El balón va hacia el otro lado. Matic. Matic. Atención, que deja el compañero. Matic. 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 Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. Lo tocaron, es infracción, hay tiro libre. Se ha terminado la primera parte, final de los primeros 45 minutos. Lindo, primer tiempo, entretenido. Hubo varias situaciones de gol, pero le faltó contundencia. Si corrigen eso. Amigos del fútbol, ya se está jugando la segunda parte. Hasta ahora todo sigue igual, flojo comienzo nomás, sin goles. Gómez. Mata. Gran centro. Gran paz a través de la defensa. Ahí la tiene, puede venir el goy. Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso. Otra vez firme la defensa. Hoy están tremendos. Mata. Rodríguez. Gran corte y te acepta y gana el balón. Atención, que busca el compañero. Busca meterla. El arquero está bien parado y se queda con el balón. Señoras, señores, amigos del fútbol, entramos en el último cuarto de hora. Marshall. Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. Le pegó al arco. Desviada, muy desviada esa pelota. Siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que la pasen en una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo al arco. Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos. ¡Claro! 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 Está buscando detener el balón. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Y si, se veía venir entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. Hasta aquí no han podido romper la igualdad. 90 minutos parejos, 90 minutos dramáticos.